bienvenidos amigos a un nuevo vídeo mire hoy tenemos algo bien interesante que ver hay veces que hay detalles que se nos van en diferentes conferencias de prensa que Nayib Bukele ha dado en esta ocasión quiero presentarles una conferencia que él hizo cuando fueron las elecciones pero se nos pasaba por alto algo bien interesante él dio una dio contestó una pregunta de un periódico lo mejor dicho sí de un periódico en medio de comunicación la BBC de Londres interesante fue esto que la pregunta venía malintencionada de parte del periodista como ya sabemos todos estos medios pues que son financiados o van con una línea editorial que siguen siempre lo que son las agendas y todo lo que tenga que ver con derechos humanos que supuestamente ellos defienden cuando nos damos cuenta que esos países pues están más acabados quizás todavía aún en seguridad que el propio El Salvador vamos a reaccionar y quiero decirlo de esta forma reaccionar ya que vamos a estar parando por momentos el vídeo para poder reaccionar a lo que el presidente Nayib Bukele ha dicho así que si usted es primera vez que me ven este vídeo pues tenga en cuenta que así hacemos estos vídeos reaccionamos de esta manera para ver qué es lo que dijo y me interesa mucho que usted conozca cuál es el pensamiento del presidente Nayib Bukele y además de eso también donde él responde cosas como lo que tiene que ver de los inocentes que tanto dicen que tanto dicen que hay en El Salvador así que vamos y no pasamos no nos esperemos mucho tiempo y vayamos a este vídeo que está muy interesante así que empecemos amigos vamos a iniciar con la pregunta de Will Grant, el presidente del cliente bueno tal vez señor presidente, quiero ponerlo en inglés si quieres decir si claro pues en inglés no hay problema gracias, no creo que nadie podría sugerir que haya cambiado la base de seguridad en El Salvador en los últimos 5 años vaya, vean, empecemos por esto aquí comienza el señor de la BBC a traer casos de de persona, de una persona específica ahí ustedes lo están viendo en pantalla del joven José Duval Mata Alvarado supuestamente de los que fueron arrestados en el, han sido arrestados en el régimen de excepción me llama mucho la atención y estén pendiente de la respuesta que le va a dar en Bukele Mata Alvarado, and I can pass obviously on all the details to your team por lo que el día de hoy, he should have estado en el régimen de excepción me preguntar si tu intención es trabajar en el régimen de excepción Bueno, es importante decir que cada policía del mundo porque me encuentro algo muy emocionante cuando dicen, oh, pero en El Salvador ellos arrestan a la gente y algunos de los arrestados son inocentes. Y estoy un poco bafol porque me wonder si en el Reino todos los arrestados son de personas culpables o si tu policía a veces arrestan a la gente inocente. Vaya, vean, hasta aquí vamos a ver. Ya les voy a poner, espérense, no se me pongan así. Ya vamos a ver. Me llama mucho la atención eso porque, vaya, pongámonos en este sentido. En muchos países, aquí en los Países Bajos, en Holanda, también sucede lo que tiene que ver con arrestos de personas que son inocentes también. ¿Por qué no? O sea, sí sucede. De hecho, aquí es complicado cuando una persona están haciendo algún tipo de manifestación y viene la policía y agarra a cualquiera y le da y le da hasta palo. Pues, o sea, yo he visto, yo los he visto. Entonces, te puedes dar cuenta cuando los arrestados son directamente del Salvador. Es que, ¿por qué? Y es lo que dice Nayib Bukele, ¿por qué solo en El Salvador tienen que hacer esto? Si ya sabemos que la policía pues tiene siempre un margen de error, pero sigamos escuchando que es lo que dice Bukele, mejor. I mean, I bet there will be a percentage of people arrested by UK police, the police of the government that you work for, and they will arrest sometimes innocent people as a mistake or because they had a wrong tip or, but they will go to a judicial system. If there were no arrest of innocents in any, if there was one police in the world, one police force, UK, Spain, France, you name it, any country, the US, Canada, any police force that has only, that has zero percentage of margin of error, they only arrest guilty people. Why would you need prosecutors or defense or justice system? You will need that because the police is... Es que es increíble la forma como Nayib Bukele le da a estos medios de una forma utilizando el sentido común. Es lo que digo yo. O sea, la capacidad que tiene de usar el sentido común para poder explicarles hasta con manzanita y todo a estos medios de que la policía en todo el mundo no tiene un margen de error de 0.00. O sea, el margen de error siempre está en la policía, sino, como dice él, no hubieran fiscales, no hubieran jueces, pues, porque tuviera una policía perfecta. Pero por eso es que existe todo eso. Bien interesante cómo utiliza Nayib Bukele el sentido común. ¿Se dan cuenta? Perfecto en su país. Así que cada país del mundo tiene una policía imperfeita. Ahora, es diferente cuando hay en países que promuean la clínsula etnica, por ejemplo, o que promuean o que arrestan a los oponentes o que arrestan a una minoría. Pero en nuestro caso, todos los arrestos son realizados para terminar el sangre que vivimos por décadas. Y lo hemos terminado. Ahora, ¿a la policía ha hecho un par de errores? Claro que lo han hecho. Por eso nuestro sistema judicial ha hecho eso. Vaya, eso es lo que para los que son opositores y dicen y hablan siempre de los inocentes que la policía no ha cometido error. Ahí se los está diciendo ya Nayib Bukele. Ahí se los está diciendo completamente el presidente. Sí ha cometido error la policía. Y eso es en todo el mundo. Eso es en todo el mundo. Hoy lo dicen solo porque estamos en el régimen de excepción. O sea que hoy el error puede ser de la policía solo porque los derechos y las garantías han sido suspendidas con respecto al régimen de excepción. Solo por eso hoy se tiene más en cuenta esto. Pero antes siempre sucedía eso en el gobierno de Funes, en el gobierno de Sánchez Serén, en el gobierno de Tony Saca, que Tony Saca también puso mano dura y que no le funcionó, pero al final también utilizó y de hecho les ponían hasta cuotas en Tony Saca. Un amigo policía me ha contado que cuando estaba en el gobierno de Tony Saca les ponían cuotas de personas que tenían que atrapar. Entonces, ¿hay error en la policía? Claro que hay. Ahí lo está diciendo Nayib Bukele, pero sigamos escuchando esto. Ha sido liberado de personas inocentes y van a liberar a todas las personas que la policía ha arrestado mal. Y ya hemos liberado 7000 personas. Ahora, asumiría que el crítico puede venir de un país hipotético que no tiene ningún arresto de inocentes. Pero estoy seguro que en el Reino se hacen muchos arrestos de inocentes y luego se proveen inocentes en la tribuna. Pero a veces, y hemos visto muchos casos en los Estados Unidos, en el Reino, en Europa, que se encuentran que ellos son innocent 20, 30 años después de convicto porque se encuentran some DNA evidence. ¿Qué significa que no? ¿Eso no se puede arrestar los criminos? No. Es decir, que los policías han hecho y que los retribuciones han hecho a los que han sido arrestados de los que han pero no creen que es weird o que nos son bafos por por la crítica de algo que lo sabía que cualquier policía en el mundo haría, que es un pequeño porcentaje de personas que se encuentran en el net. Un punto es que 75,000 personas en el espacio del año no están arrestadas por la policía en cualquier otro del mundo y que esto es una situación con poderes uníquos que hacen arrestos en el sitio según los criterios de ellos. Sí, por supuesto. Vean esta respuesta amigo porque esta respuesta me llamó mucho la atención y yo también es que es bien interesante saber que dice es que o sea no han arrestado 75,000 personas en un año que no se dan cuenta cómo vivía El Salvador pero dejemos que lo digan ahí Bukela mejor se lo dijo todo usted no vive en la capital de los homicidios usted no vivió ahí no vive ahí o sea usted está viviendo en UK donde no hay la cantidad de homicidios que habían en El Salvador se los está diciendo así de claro fue fácil sencillo cuando no vive en la capital de los homicidios es porque no hay demasiados homicidios para vivir en una prisión como ours porque la diferencia es que en el UK no es la capital de los homicidios El Salvador fue por su propia cuenta la capital así es así si tenemos la capital de los homicidios el lugar más peligroso en el mundo el lugar en el mundo con los homicidios ¿por qué es eso? ¿por qué es eso? se lo está diciendo todavía de una forma mirense los ademanes que usan ahí porque para explicarle o sea es que eso eso es solo como les puedo decir se necesita solo tener sentido común para poder entender que en un país donde morían por cada 100.000 habitantes morían 100 personas es de darse cuenta que cómo no iban a haber tantos arrestos es una guerra contra pandillas no es una guerra solo con delincuentes comunes vean interesante porque tenemos el lugar en el mundo con la mayor cantidad de murderers entonces por supuesto no puedes arrestar 70.000 personas porque no tienes 70.000 murderers porque no eres el capital de la vida pero tuvimos 70.000 murderers y eso es un número que coincidentemente es el número que nos arrestamos every study made by the World Bank by the NGOs by the experts way before our government established that there were at least 70.000 gang members and 500.000 collaborators that was established not by our government but by NGOs by the experts in the topic they always said El Salvador has at least 70.000 gang members and half a million collaborators so you would expect that to end that you would need to arrest 570.000 people but of course we want to be careful and don't arrest the lady that probably held because she thought that she needed to help because her life was in danger so we're sparing 85% of the tally that your organizations that you finance established way before our government so why do we have the biggest incarceration rate in the world because we ended we changed the murder capital of the world the world's most dangerous country into the safest country in the western hemisphere and the only way to do that is to arrest all the murderers there's no other way to do it the other way to be to kill all the murderers we don't have death penalty so we have to arrest all the murderers so you say why is such a big number well what do you expect that we arrest a hundred people and we leave 69,900 gang members in the streets and suddenly that the murder rate will drop or do you expect that we because we're salvadorans or something because we're second class citizens or something we have to die they have to kill our families they have to kill our children they have to because your liberal ideas of what a democracy should be have to be respected and we since we're not using your recipe vaya no estamos utilizando sus recetas se lo dijo así de simple porque la receta de ellos es supuesta democracia la democracia que supuestamente se está desmantelando en el país que la democracia aquí que la democracia allá cuando la pinche democracia no nos ha servido de nada a ninguno de los países latinoamericanos es la democracia que estos países nos han querido vender la democracia que supuestamente defiende a los inocentes pero no defiende inocentes defiende a los a los que son culpables defiende a los a los asesinos defiende a todo este tipo de delincuentes esa es la democracia que ellos tienen aún en sus países que quieren meter la receta a los países latinoamericanos como el salvador ahí se lo está diciendo o sea que ustedes quieren que sólo por ser el salvador por ser salvadoreños somos de segunda clase no somos países segunda clase se los está diciendo muy claramente no es un país de segunda clase tenemos que proteger a nuestros niños nuestras familias nuestras personas tenemos y se lo está diciendo muy claro y nadie es que esto es lo que se necesita tener no sólo en el salvador sino en toda latinoamérica gente como este que tenga la capacidad de parársele a los organismos internacionales y decirle sus recetas no sirven en nuestros países ya then we have to be killed we have to let their children be killed we have to let the bloodshed to go on for 50 years because of imported policies from your countries because your countries are lecturers in the 80s the war you had a fight with the soviet union had nothing to do with us what did you do you finance el salvador to fight a war bit between us between brothers and they and we killed each we killed each other and 85 thousand salvadores died after that a million displaced they went to the u.s into ghettos they form the gangs then they deport the gangs gangs come here you send us another recipe law to don't arrest miners esa fue una esa fíjense la receta que supuestamente nos habían mandado la ley del menor infractor imagínense cómo utilizaban estas recetas vean lo que dice ok pero de gallina en el salvador podemos decirlo pero en toda latinoamérica se receta no sirven pues si el miren por eso estamos como estamos estamos como estamos y en el salvador we took the recipes from the united none of the recipes worked more bloodshed more people were dying so what do we do ok we do something and we save people and now we're the safest country in the western hemisphere but suddenly something's bad oh but you shouldn't do that you should do what i think you should do why if it not only we have the right to do what we think it's right and the what the salvadorian people are gonna decide whether or not they want this day in free elections but also we've proven it works and you haven't proven that your system works in our country might work in yours i don't know but it doesn't work in ours it's like i told one time a member of the european union i know you 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 brexited that but i told a member of the european union you take your best government choose your best government i know i don't know what's your best the best government in europe but you choose your best government same people same talent same experts same will to do things the right way you take your best government and you put him to govern afghanistan and tell them okay you govern afghanistan the same way you govern this european country you'll be there in a week because you cannot govern afghanistan like you govern europe so stop trying to you es fácil ponerle y me ibu que los utilizar los ejemplos que usa y y ponerle ese tipo de cosas bien si usted mandan al mejor gobierno de europa a gobernar afghanistan en una semana y hasta afghanistan en una semana dura dice si es que es cierto que las mismas recetas de sus países no va a funcionar por eso tal vez el mismo método bukele que quieren implementar en diferentes países tal vez no funcione de la manera como debe de como como funciona en el salvador tienen que encontrar su forma su receta porque cada país tiene tiene que encontrar la receta de cómo combatir lo único que necesitan es la voluntad de hacerlo en la week because you cannot govern afghanistan like you govern europe so stop trying to you to make us use your recipes because they don't work here you have your you have your own system we don't tell you that you shouldn't have a monarchy i mean we're fine with your monarchy we love your monarchy it's fine but we don't say oh you shouldn't have a monarchy and you shouldn't have a hereditary titles in why because it's your country you can do whatever you want with it but suddenly we have to do what you want to do with our country so but what i'm gonna what i'm gonna finish the question is that this has been proven by all of you and by all independent sources el salvador was turned from the most dangerous place in the world to the safest in the western hemisphere that's not a small feat and that's not done easily and nobody in the world has ever done it before so fast and so clean that we have done it here with no civilian casualties so i don't know i know it's different i know the numbers from the uk and ours will be different for maybe a couple of decades but we're doing our best here and we're really trying and the salvadoran people today are going to vote freely and free and fair elections and in full democracy and choose their own path thank y ahí te das cuenta amigo amiga que usted me está viendo amigos vean lo que sirve las recetas que ustedes dan le dice a los medios internacionales y le dice a todo el mundo porque me está esta conferencia que dio nadie bukele la dio supuestamente solo para medios internacionales yo sé lo que quizás nadie bukele podría haber tenido en su mente vamos a enviarle un mensaje a todo a todos los el mundo a todos los medios a todo internacionalmente vamos a mandar un mensaje con sus preguntas él venía listo con sus preguntas ya sabía los inocentes ya sabía que iban a tocar diferentes puntos que podemos irlo viendo después quizás pero ahí te das cuenta como y contestó con un sentido común las preguntas fácil y las preguntas que le decían que querían como hay arrinconar lo siempre a él sale al frente y decirles no su receta no no funcionan a nosotros usted me está diciendo que hay 70 y pico de personas detenidas 70 y mil 70 mil personas detenidas sí pero en qué país donde las pandillas han gobernado por tanto tiempo vas a tener solamente 100 pesos va a tener poquitos pesos cuando es el país en la capital del homicidio era la capital del homicidio o sea es lógico es lógico ahí amigos nos damos cuenta de que tenemos un presidente que de verdad habla con con mucha fuerza sin ningún tipo de reparo a los organismos internacionales que siempre han involucrado a los países para tenerlos siempre abajo hoy podemos decir que hasta este día hasta este día ya tenemos presidente ya ya fue dicho que ya el presidente en el bukele y el vicepresidente félix ulloa quedan para el dos mil veinticuatro dos mil veintinueve hoy podemos decir que esto continúa y esperen como dijo nadie bukele y esperen lo que viene para el dos mil veinticuatro para este próximo periodo para este próximo quinquenio así que amigos muchas gracias por haber llegado hasta acá les agradezco a todos los que se conectaron gracias por haber visto este vídeo que me llamó mucho la atención para que usted vea qué es lo que nadie bukele piensa sobre el régimen y los inocentes que supuestamente han detenido lógicamente hay márgenes de error hay errores que se cometen en la policía y en todo el mundo en esta ocasión es más visto en el salvador porque tenemos régimen de excepción pero si no hubiese régimen de excepción quizás también sólo por ser y bukele no sé pero me imagino que siempre estaría la mira aquí en el salvador pero bueno amigos muchas gracias por haber llegado hasta acá les agradezco y vemos a la próxima en un nuevo vídeo que dios les bendiga a todos nos vemos y